¿Qué es la CENACE? Nosotros tenemos muchas cosas comunes con el CENACE. En primer lugar, somos representantes del Estado en la defensa de los contratos que establecemos desde el inicio de nuestra gestión. También nuestro Consejo Directivo está formado por varios ministros. Creo que coincidentemente el mismo número de ministros que forman el Consejo del CENACE. La tradición nuestra en proinversión, antes cuando se llamaba COPRI, así como se ha manifestado la situación económica de los noventas, privilegió la privatización en los procesos. Tal vez esa es una marca que tenemos nosotros como herencia. Desde el punto de vista de proinversión, tenemos que hacer algunas aclaraciones siempre cuando nos presentamos al auditorio. Mucha gente nos confunde como si fuéramos entidad privada. Somos una agencia del gobierno, somos una agencia del Estado, somos una OPD del Ministerio de Economía. En primer lugar, defendemos los intereses del Estado y promovemos la inversión. Y tan vinculada es esta propuesta a los temas ambientales, que desde que empezamos a procesar la promoción de la inversión en asociaciones públicos privadas, y dejamos la alternativa de la privatización en la medida que era una entrega de los activos del Estado y las probabilidades de supervisar las acciones son más limitadas respecto, no solamente a los temas ambientales, sino a los temas económicos financieros, y los temas de respeto contractual, respeto a los intereses de la población. Desde el momento mismo en que nosotros entramos en esta línea de asociaciones públicos privadas, donde se privilegia la concesión, y es una gran ventaja respecto de la obra pública, en la medida en que consigue recursos que el Estado no tiene para desarrollar proyectos que cierran las brechas importantes de infraestructura de nuestro país, relacionadas también con las brechas de educación, salud y otras más, hemos acompañado al CONAM, me acuerdo de Mariano Castro, de Gabriel Guijandría, que desde los primeros momentos en los cuales procurábamos que los procesos de inversión fueran suficientemente rápidos, ellos nos ayudarán en eso, y creo que como conclusión podría decir yo que un mayor grado de institucionalización de los temas ambientales, genera una mayor rapidez del proceso de inversión. Para darles solo un ejemplo, solamente para la aprobación, o el intento de aprobación de los límites máximos permisibles de un gran proyecto que acaba de inaugurar el presidente Humala, que es el proyecto Tabogada, conversamos en CONAM con PRODUCE y con otras instituciones para lograr los límites máximos permisibles de los efluentes de los residuos domésticos. Nos duró tres años esa discusión. Yo estoy completamente seguro que si hubiera existido este proyecto y este proceso de institucionalización a partir de la existencia del Ministerio del Ambiente, eso se hubiera reducido enormemente. El proyecto de inversión se hubiera generado con mayor rapidez y probablemente los recursos y las formas en las cuales se hayan desarrollado este proyecto u otros estarían en mejores condiciones. En ese sentido, hemos siempre tratado de persuadir en la promoción de la inversión a nuestros inversionistas de que el tema ambiental no solamente es una necesidad, sino es una conveniencia fundamental para que el proyecto tenga estabilidad. Y es tal vez este proceso el que nos ha llevado, por ejemplo, en las interoceánicas a ser uno de los primeros en desarrollar una evaluación ambiental estratégica. Una evaluación ambiental estratégica que solamente fue planteada, nosotros lo hicimos el año 2004-2005, y ha sido recogida en la normativa del reglamento del 019-2009 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Es decir, acompañamos no solamente con el apoyo a la problemática ambiental y a la defensa de los derechos ambientales en los contratos, sino que a su vez, en la medida en que la legislación en ese momento todavía no estaba lo suficientemente desarrollada, hemos acudido al CONAM, hemos acudido inclusive a los elementos multilaterales para poder utilizar las salvaguardas como recursos legales para poder hacer que los proyectos que desarrollamos pudieran tener una consistencia contractual ambiental que lamentablemente después, en los procesos de supervisión, podían tener otros lineamientos, como hemos estado viendo, cuando las penalidades generalmente son evadidas por los que aplican los procesos, porque judicializan las penalidades. Creo que en ese sentido el SENACE es una importante contribución a la estabilidad jurídica, a la estabilidad del proceso de inversiones, y no debe verse de ninguna manera como un problema. Creo que nosotros somos testigos fieles de que el procedimiento de institucionalización ambiental es una garantía para el proyecto de inversión, y que estos temas vinculados a las amenazas y a los riesgos están en otra línea de comportamiento. No solamente eso, sino que todos ellos, si ustedes pueden observarlos en el momento en que alguna vez discutimos el tema de los decretos legislativos que aparentemente transferían algunos criterios ambientales, toda esta trayectoria de la que les estoy mencionando puede revisarse, porque está públicamente señalada en nuestra página web, en los registros contractuales. En el contrato hay un capítulo, que curiosamente es la sección 12 o la sección 13, de requisitos ambientales. Requisitos ambientales que inclusive son mayores que los que el propio sistema de evaluación de impacto ambiental recomienda. Para darles un ejemplo, en los proyectos de puertos que hemos tenido, en algunos de ellos, sobre todo en los últimos, hemos incorporado el criterio de poder desarrollar un sistema de supervisión y un sistema de registro internacional que pudiera incorporarse como un ISO 14001 al propio proceso contractual de conducta ambiental de los concesionarios que van a tener la conducción del proyecto de inversión. Entonces, creo que esta idea de fortalecer institucionalmente los estudios de impacto ambiental le da legitimidad y al mismo tiempo que quisiera señalar, si ustedes me lo permiten, no sé si tengo el tiempo suficiente, algunos de los temas que nos enfrentan a la dura y cotidiana relación con los sectores. A su vez, otro elemento común que tenemos con el Ministerio del Ambiente es que somos una institución transectorial. En la medida en que nosotros hacemos proyectos de puertos, con transportes, aeropuertos, viales, etc., también tenemos proyectos de saneamiento, estamos vinculados a viejeza, estamos vinculados a vivienda, estamos vinculados a agricultura. Tenemos, por ejemplo, un tema muy serio que lleva ya varios años de debate y discusión, que es el proyecto MAJES, que ustedes deben conocer, y que tiene en el trasfondo un tema que deberíamos considerar en las propuestas de evaluación de este tipo de proyectos. Si tuviéramos una autoridad ambiental que trascienda el tema regional, probablemente hubiéramos avanzado en este proyecto de manera distinta. Yo soy cusqueño, no quiero decir con eso que participe de la alternativa de mis paisanos cusqueños, pero este entrampamiento entre dos regiones por un proyecto que tiene fundamentalmente una temática ambiental, podría ser superado si es que la problemática regional de la que hablamos esté vinculada también a acuerdos biregionales, así como hay acuerdos transectoriales para poder dar mucho más salida a proyectos de gran importancia y de gran envergadura que tienen el carácter que el SENACE quiere evaluar. Son los proyectos de nivel detallado y en este sentido este proyecto que ya atrasa mucho es una expresión de una dificultad donde lo transectorial, lo biregional, eso es un tema que tiene que probablemente contribuir el SENACE en esto. Los otros componentes que para nosotros son una ayuda enorme para el desarrollo del proceso de inversión han sido los últimos acuerdos que están mencionados en las exposiciones anteriores. La resolución ministerial 052, por ejemplo, que es un acuerdo entre el SNIP y el CIA, nos ha hecho avanzar enormemente en los trámites y en los proyectos de desarrollo, porque antes teníamos que para cada fase del proceso de inversión acudir a una aprobación ambiental. Entonces, desde la fase de perfil hasta la ya dejada fase de prefactibilidad y la asumida de la factibilidad, no teníamos sino que ir pasando por diferentes elementos de aprobación cuando ahora la resolución ministerial nos transfiere el verdadero y auténtico proceso de evaluación de impacto ambiental desde los estudios de factibilidad. Entonces, hay ahí un elemento importantísimo entre economía y ambiente que es resuelto por el esfuerzo de institucionalidad del cual parte el SENACIO. Rápidamente, señalar algunos otros componentes. Aquí tenemos retos muy importantes que plantear en los proyectos de inversión y trasladamos esa preocupación. Tal vez la mayor preocupación que teníamos desde el comienzo y la seguimos teniendo es que el diseño de un proyecto de inversión comienza con la idea que se traduce en un proyecto de ingeniería y en un proyecto económico-financiero. Una vez que tiene uno esta idea en la cabeza ve los impactos ambientales que va a generar. Es decir, no es posible entender un impacto ambiental si no se sabe cuánto movimiento de tierras va a haber qué impacto va a haber sobre la naturaleza cuál es la amplitud del escenario en el que se va a desarrollar el proyecto no solamente desde el punto de vista de su kilometraje sino su profundidad y los temas de riesgos de cambio climático asociados a ellos. Es decir, antes de que se empiece a pensar en un estudio de impacto ambiental hay un diseño de ingeniería que después va a incorporar los temas ambientales. Entonces, separar el tema de ingeniería el tema de la evaluación del económico-financiero no he escuchado aquí en las expresiones que se han brindado estos temas como los elementos base del desarrollo de la inversión con que ambientes sin economía ambientes sin desarrollo de ingeniería bien desarrollado en un conjunto de una geografía como la nuestra y con retos que tenemos deben ser también evaluados para la conformación de estos equipos que van a trabajar no solamente los aspectos biofísicos sino los aspectos de nacimiento del proyecto que tienen que ver con las propuestas necesarias para el país de cierre de brechas y para el progreso en esta fase de crecimiento del país. Gracias. ¡Gracias!